¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que él nunca lo había provocado. Yo lo que vi en la discoteca el día viernes en Costa Arúa es que estábamos todos alegres, buena onda, estábamos festejando el cumpleaños del dueño. Para eso fuimos contratados, ¿me entendés? Entonces yo lo vi súper bien a él, abrazado con el Pancho, con la Polola en el escenario, saludando a la gente, apoyando al equipo. Entonces, la verdad que no sé, no sé qué fue lo que pudo ocasionar esta pelea que terminó a los combos. La verdad es que yo estoy acostumbrado a hacer polémica igual. Cada uno con su tema, igual. Cada loco con su tema. No sé si él se peleó, no sé por qué, no tengo la información. Para saber acerca del suceso, intentamos hablar con el ex de François, pero él no quiso responder a intrusos, ya que espera que algún programa pague para dar a conocer su verdad. Acabo de ser linchado por trabajadores y socios de Costa Barúa, dejándome la boca reventada y mi no Polola maltratada por guardias. Una pena. Francisco, uno de los dueños, me amenaza de toda índole con su gente. Costa Barúa Rancagua. Es una pena muy grande la que siento, porque vengo haciendo las cosas bien y por las ambiciones y abusos de poder actúan como matones. Entonces, ¿por qué agredieron al ex amor ciego? Intrusos sí pudo conversar con alguien que Edmundo, en sus tuiteos, dejaba como protagonista de este suceso. Nos referimos a Francisco Bertens, dueño del lugar donde ocurrió el incidente, quien nos da su versión de los hechos. La Polola estaba pasada de copa, dijo que la estaban acosando, había otro cliente supuestamente molestando al mundo para sacar una foto. Y, bueno, ahí Edmundo empezó prepotentemente a faltarle al respeto al personal de seguridad, a la gente que estaba en el VIP, donde se armó una tole tole entre 15 personas, donde, lógicamente, ahí en ese problema que hubo, le llegó un combo, un cabezazo, no sé, y quedó con sangre de narices. Lo que quería él era lograr que llegara Carabineros, llegaron casi 15 Carabineros a las 5 y media, 6 de la mañana, y creo que fue a contratar lesiones, no sé a quién, a quién habrá demandado. Yo personalmente puse toda la seguridad a disposición de él para sacarlo, lo cual él no quería, él solamente quería quedar a Carabineros, sacarse fotos y hacer todo esto que, bueno, está sucediendo. Recordemos que Edmundo Varas está con un tratamiento psicológico para, entre otras cosas, controlar su ira. Varios testigos tuvo esta afrenta, Ronnie Dance, Matías Smile y Mario Velasco, que podrían revelar detalles de la golpiza que, según Edmundo, habría sido sin motivo. Incluso.